Hola amigos, bienvenidos, mi nombre es Víctor Hugo, muchas gracias por tu atención y como siempre vamos comprendiendo con todos ustedes una serie de videos de diversos lugares, en este caso me encuentro en la avenida Mariano Pastor Sevilla, la ruta C en el distrito de Villa Salvador, no estaba presidiendo parte de lo que es la Alameda Mariano Pastor Sevilla y viajando en la empresa de transportes El Salvador, la ruta 8214, empresa de transportes y servicios El Salvador, acompáñame a este recorrido para contemplar parte de la Alameda, la cual se extiende con toda la ruta C, en este pujante distrito de Villa El Salvador. Hemos partido el cruce con la avenida José Carlos Marietti y ahora vamos por la avenida, esta avenida, ¿conocen? Claro, la avenida 3 de octubre Hola, estamos en la avenida Bolívar Tampoco de中aza Tampoco deャstor Tampoco deo Tampoco deудate Tampoco de audición Tampoco deo Ahora cruzamos la avenida César Vallejo No todavía hay una ciclovía Con toda la ruta C Buenas tardes, señoras y señores Quiere incomodar su viaje Agradeciendo al señor conductor A la señora recogradora que me permite que estara en su vehículo En esta ocasión le dejo empezar con este rico productor Pero usted ahora en casa Que son las reglas y el ciudad de Chocotejas Rellenadas con dulce de leche He subido a vender dulce de leche Chocotejas, todas las Chocotejas Y con el sabor de almendras Que tengan un excelente viaje Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes pero hay una aldea campana ahora vamos a cruzar la avenida Jorge Chávez y si uno va al lado derecho, directo, directo llegamos a la estación Villa El Salvador de la línea 1 del metro de Lima y viajamos a la estación Villalba allá de todo el mercado Llegamos al cruce con la avenida Juan Velasco Alvarado. Ahora vamos cruzar la línea. ¡Viva Perú! ¡Viva Perú! Muchas gracias por tu presencia y me despido. Hasta la próxima. Saludos a todos.